El Tribunal Supremo Electoral dio un nuevo paso en el proceso de inscripción del partido político Nuevas Ideas. Fueron instaladas 20 mesas o estaciones para la verificación de los 1959 libros con las firmas presentadas por el movimiento que lidera el exalcalde Nayib Bukele. Cada libro consta de 100 páginas, ¿verdad? Se digita una vez y se hace, se termina la primera digitada y se vuelve a hacer una segunda digitada de todos los registros que están. Posteriormente, la tercera digitada la hacemos de todos los registros que quedaron diferentes. Con este proceso se comprobará si existen o no inconsistencias, como por ejemplo duplicidad de firmas o si se trata de una persona fallecida. La dirección de registros del ente colegiado tiene programado entregar los resultados el próximo 4 de julio. Pero hasta el final se dice cuáles son las condiciones de esos registros. ¿Por qué razón? Porque es necesario verificar paso a paso qué es lo que está pasando. La verificación de firmas es acompañada por miembros de Nuevas Ideas. Esperan que el plazo para la revisión no se extienda. Insisten en que el procedimiento para otros partidos ha sido más corto. Creo que en otras ocasiones que han revisado para otros partidos políticos ha sido menos tiempo. Hay veces que son 15 días, a veces es un mes. O sea, ha sido tiempo corto. Solo a Nuevas Ideas consideramos que se está alargando. Según la última encuesta de medición realizada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el partido en formación Nuevas Ideas encabeza las preferencias electorales. Si no hay inconsistencias, podría estar inscrito al término de los próximos dos meses. Sin embargo, el plazo para la inscripción de candidatos expira el 3 de agosto. Sin duda, Nayib Bukele tendrá que correr contra el tiempo para aspirar con su partido a la presidencia de la República. ¡Gracias! ¡Gracias!